Carreras universitarias en México. Hace poquito que tuve una reunión con youtubers. Una, como, este, llamada. Una Zoom call. Ajá. Uno de ellos, este, Search, el hermano de Yuya. El vato Search es un duro. Y el vato dijo, le preguntaron, es que tú estudiaste medicina y luego te hiciste youtuber. Y dice, sí, pues es que no tenía muchas opciones. Dijo, estoy en provincia. Creo que está en Morelos, Cuernavaca. Estoy en provincia, entonces estudié medicina. ¿Cuenta como provincia en Cuernavaca? Sí. O sea, que a una hora de Ciudad de México. Sí. Está raro, ¿no? Está raro el término. No es un término que usamos en Monterrey, provincia. Pero se usa mucho en la Ciudad de México. Sí, digo, se usa en general en... Hay un disco que se llama Provincial. The way it's time is John K. Samson, que es de Winnipeg. Y a Winnipeg también le tiran mucho porque es una provincia en Canadá. A mí me gusta ser de provincia. O sea, yo lo abrazo. Claro que soy de provincia. Estamos de Monterrey. Está como más interesante, ¿no? Sí, estamos de Monterrey. Monterrey está chido. Pero... El vato dijo, pues es que cuando yo estaba creciendo muchas opciones, o sea, era de... En provincia, por así decirlo, ¿qué opción tienes de trabajo? O eres ingeniero, o eres arquitecto, o eres doctor. O contador. Sí, güey. No, güey. Ajá. Puedes armar más cosas. ¿Qué cosas? Puedes ser empresario, puedes ser oficial de tránsito, puedes ser... No, 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 pero es de... O sea, si te vas a... Si vas a estudiar una... Empresario es administración de empresas. ¿O qué estudias? ¿De qué economía? Digo, puede ser cualquier... ¿Pero a qué te refieres con que no hay tanto? Que las opciones... Las opciones son limitadas. O las opciones que te presentan probablemente tus papás. Pero si vives en alguna ciudad desolada, o sea, en Monterrey, que es provincia, ¿no? En Monterrey tenemos... Puede ser lo que quieras. Lo mismo que quieras en Ciudad de México lo puedes hacer en Monterrey. En Guadalajara también. Sí, claro. Querétaro también. Claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, sí, existe... Puedes estudiar marketing, puedes estudiar comunicación. De hecho, a Guadalajara le dicen el Silicon Valley mexicano de tantas empresas de tecnología. Ahí están pesados en el tema de software. Aquí también. Aquí también, pero... Pero no somos tan mamonas aquí. Somos más humildes. Aquí no nos andamos autoyamando el Silicon Valley. Los programados de radio somos más humildes. Pero, no, las opciones que te dan no están muy abiertas, que digamos. Pero, no, hay un bit de Luis que habla sobre las universidades técnicas. Ajá. El güey dice que son estos lugares en donde los sueños are narrowed down. ¿Cómo se dice? De que son... Sí. De que son reducidos. Son reducidos a cinco opciones. Ajá. No siento que sea el caso con vivir en provincia. Pero, es que... Y más en una era internet. Claro, pero no estamos hablando de la era internet. Cuando nosotros estábamos creciendo. Cuando nosotros estábamos coming up. Ahorita todos los que están en primaria se están preparando para trabajos que no existen. Ajá. Ahorita, ¿quién sabe cuánta gente trabaja en cosas relacionadas con aplicaciones? Trabaja en cosas relacionadas con internet. Que cuando estaban en primaria eso no existía. Sí. Entonces, se sabe que todos los que están en primaria en este momento se están preparando para un trabajo que todavía no existe. Entonces, este... Yo me acuerdo que era de que, güey, pues, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Y yo dije, comunicación. Y más de una persona. ¿Cómo, güey? ¿Qué vas a hacer? Vas a estar dando el clima en multimedios. Que no podría dar el clima en multimedios. No porque no quiera, sino porque no paso la barrita de buena. No, no. No, Ciro. No estás chido. A nadie le importa si yo digo, vamos a estar a 30 grados. Digo, hay vatos que... ¿Cómo se llama el güey que da el clima? A Bimael. A Bimael. ¿Podría ser el próximo A Bimael? Ajá. Pero... A Bimael. Pero más de una persona me dijo, qué chingados estás haciendo. ¿Cómo vas a estudiar comunicación? Y al final, eso sí tiene presión. Igual y no en mí, porque claramente me vale verga los comentarios. En la vida real y en internet, claramente. Si no, no estaría en donde estoy. Treciendo de lo que me dedico. Me vale verga los comentarios. Pero, este, sí te llegan. Y hay muchos niños muy influenciables que sí les dicen, tienes que ser... Pero también, o sea... Esta opción o esta otra. Y los papás no sugieren opciones que ellos no conocen. También es entender que la neta, la carrera, honestamente, casi nunca influye a lo que acabas ejerciendo. O sea, yo soy ingeniero de software, hago videos. Tú eres de comunicación, tú sí tienes que ver con comunicación. Pero la mayoría de la gente que, no sé, tiene trabajos extraños, estudia una carrera que no necesariamente se trata de eso, pero a lo mejor... Y creo que es lo chido de la carrera, que te da bases. O sea, te enseña disciplina. Lo chido de la carrera, que te da bases.